¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, estos son los 11 de Boca. Con el número 1, Abondancievi. 2, Traverso. 3, Arrua Barrena. 4, Pineda. 5, Berti. 6, Fabri. 7, La Torre. 8, Torezani. 9, Pompei. 10, Maradona. Y con el número 11, Rambert. Es el técnico de Boca, el señor Ito Rumeira. Señoras y señores, están dadas las condiciones para la vuelta del más grande de todos los tiempos. Llegará la orden de Aníbal Hey. Ya está preparado Diego. Ya va a recibir Rambert. Señoras y señores, aquí la pelota la tiene Torezani. Se viene Arrua Barrena buscando. Allí está Arrua Barrena la pelota para Diego Armando. Qué pelota que puso para Rua Barrena, Rua Barrena, Rua Barrena. Michelini. Le queda Diego, 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 Diego. Cambio que va a Aníbal Hey primero. Hasta Larri. Pero tiene Iván de Tear. Grande maestro. Naturalmente Rambert es el hombre de punta a punta. Y los demás vienen acompañando desde atrás y tocando y asegurando. Este toque de Diego, perdónenme, Macalza. Allí está Diego, 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 Diego. Sigue Diego. Falta. Falta Marini. Cabezón. Falta. Falta. Contrañón, se un poquito más cerca del área. Y de zurda la metió junto al segundo palo. Allí quiere sorprender. Posición adelantada. No sé si dio la orden el árbitro. La posición adelantada se lo cobraron a Pascualito. Sí. La pide el Tito Pompey. Se viene Arrua Barrena. La torre. Maradona. Señoras y señores, se viene el Tito. Se viene Rambert buscando. Allí está Pascualito. Úbeda con él. Sigue luchando Rambert. Aníbal de Gora. Te tiro libre para Boca. Se le quie esta Úbeda. En la cancha está muy difícil para las apreciaciones. Allí estaba apurando. Maradona se la jugaba con el Tito. Galván. Traverso viene apurando. Gana el inicio de Traverso. Y esto vale. No va a falta de Galván. Ahí el árbitro dice Tito de Esquina. Torezani que viene apurando con el más grande. Allí está Diego. Chilena. Diego. Grande. Diego. Gol de Fabri. ¡Qué poderoso me hizo Diego! Este es Arrua Barrena. Este es Diego Fernando La Torre. La hizo bien La Torre. La Torre. Pascualito busca el primero. La Torre. Viene Pascualito. Gol. ¡Gol de Boca! A los 15 minutos del primer tiempo, Pascualito, sí, Pascualito, Sebastián Pascual, Rambert. Boca 1-0, Rambert, Berti, viene Torejani, habilitadísimo, allí está Torejani, Diego Latorre viene acompañando, Maradona ya pisó el área, la pelota pasa por Diego Latorre, ya se acercó también Pascualito, Úbeda es el que cruza para marcar, es el segundo central, que bien lo hizo otra vez Diego Fernando Latorre, Maradona que pelota le cruza a Latorre para haga el gol, le va a hacer otra vez Rambert, le va a hacer otra vez Rambert, el gol de Rambert, el gol de Rambert, el gol de Rambert, ¡Gol! Gol de Boca, a los 21, otra vez Pascualito, sí, Pascualito, sí, Bastián Pascual, Rambert, Boca 2-0, Brasil 0-0. La jugada había sido muy buena, pero observamos dónde queda Rambert cuando va a recibir el pase, ¿está detrás de la línea de la pelota? Parecería que sí, ahí recibe solo, Michelini que no llega, y Rambert que Boca había puesto, había conseguido poner a dos hombres en condiciones de poder resolver, siga, dice el árbitro por detrás de la pelota. Toca para Rambert, Rambert que define después del pase de Maradona. Allí está Capria, venía Úbeda, penal. Penal de Arroa Garrena sobre Úbeda es lo que marca Aníbal Jai. Qué jugada extraña realmente, porque Úbeda quería dominar la pelota. No proteste, no proteste. Aquí lo vamos a ver mejor, ¿eh? Lo choca. Con la... Le pone la mano costada. Sí, izquierda. Muy finita, ¿no? Muy finita. Bueno, pero... Habitualmente, Ignacio Carlos González le pega a matar en los penales. Llegó la orden de Aníbal Jai, allí va el derechazo de Nacho. ¡Bien! Gol de Racing. Descuenta a los 24, Ignacio Carlos González. Boca 2, Racing 1. Pineda es el que tiene la pelota para Boca Juniors. Maradona, grande maestro. Aquí está Pascualito. Hasta Pascualito ya ganó Pascualito. Lo vamos a Rizuela. Qué grande el Masterchef. ¡Che! 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 Todos están implorando. Tres en la barrera porque el que le va a entrar es Maradona. A ver cómo anda el chanfre. Acaricie, Diego. ¡Nacho! ¿Una paró Nacho esa pelota? Porque... Yo estaría inseguro porque la pelota además está muy... Para acariciar esa pelota, mientras el bici fuerte se queda en el primer palo y viene a acomodarse también en la barrera del Chelo Delgado, el señor Maradona. Boca busca el tercero. Allí va Maradona. ¡Fabri! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Sí! La total es con Daniel. ¡Fabri! En 35. Boca 3. A sin 1. Es un envío desde el costado. Miren cómo se toman las marcas. Sin embargo, Fabri gana. Lo anticipa Úbeda. Porque Fabri va en dirección hacia donde viene la pelota. La pelota viene con efecto saliendo de la posición del artero. Fabri que la toma de frente, la cabecea como vemos. Y llega al tercer gol. Le gana en la carrera Úbeda, pero es un marcador. Nuevo tiro libre para Boca. Galván se queda contraverso. Allí viene el centro. ¡Nacho! El centro no. ¡Lá! Allí la pelota va directamente al primer palo. Tiene que ver que sea Nacho González que está esperando un centro más abierto. Todos se ponen de pie y rubrican la actuación de estos 45 minutos en la vuelta del más grande de todos los tiempos. Diego Armando Maradona. Gracias allí la pelota la tenía Capri que jugó donde Vicente se rizuela que estaba metiendo para el Vichy Fuertes. Modificaciones en el club atlético Boca Juniors en el Miguel Fernández. No hay modificaciones en Boca. Viene Úbeda, con él está presionando el jugador Rambert. Galván. Zanetti. De Vicente marca Torrizani. ¿Quién se va? Maradona, con el número 10. No, 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 yo también me voy. No, no se vaya. ¿Qué va? No sé. ¿Qué deseo? No se vaya. ¿Cómo se vaya? ¿Quién se va? Tienes un rato más. ¡Vamos! 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 Aquí está Rambert. Señoras y señores, cubre él y da Nacho. ¿Te la quiere ver otra vez? ¡Tátele! No, no, no. No lo hice. ¡Viene, viene Diego! ¡Diego dice codazo! ¡El otro le cobró mancha! ¡Bien! ¡Vamos a la penaltad! ¡Bien! Este es Caprián. Adrián de Vicente. ¡El chilo! ¡Gol de Racing! Boca 3. Racing 2. Rosada damos. ¡Boca! ¡Con la vuelta del más grande!